Mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Se nos conoce comúnmente, popularmente, como los dominicos, padres dominicos. Y desde aquí quiero enviar mi saludo de agradecimiento a quienes hacen posible este Magazine en Familia. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias a los patrocinadores, gracias al equipo técnico, gracias a quienes han inspirado esta idea y la hacen realidad. Estamos en la octava temporada de este compartir, de estos momentos de reflexión que van enriqueciendo la vida. Y en nuestra octava temporada hablamos sobre las virtudes. Las virtudes que, según dijimos en uno de los primeros programas de esta temporada, las virtudes que vienen a ser como el cimiento para una convivencia pacífica y una convivencia en donde el bien de cada uno pueda florecer. Convivir, vivir con otros. Creo que, sobre todo la virtud de la justicia, la asociamos con la convivencia. El Papa Pablo VI decía, La justicia es el nuevo nombre de la paz. Y en varias de sus reflexiones para el primero de enero, el Papa Juan Pablo II hablaba sobre ese mismo aspecto. ¿Cómo es imposible conseguir la paz si no se trabaja por la justicia? Si quieres la paz, trabaja por la justicia. La vez pasada hablábamos de la justicia hacia Dios o la justicia para con Dios. ¿Por qué? Porque nos debemos a Él. Porque es nuestro Creador y es quien más nos ha amado. Pero tenemos que referirnos, al hablar de esta virtud de la justicia, tenemos que referirnos a lo que cada uno de nosotros tiene como tarea en cuanto a la justicia. Y es muy interesante porque a veces uno cree que las únicas deudas que unos tenemos para con otros son deudas de dinero. Y por eso una persona puede pensar que si paga sus deudas, pues ya es una persona justa. La verdad es que tenemos otras deudas, además de la deuda del dinero. Pensemos en una amistad. Si un amigo mío me dice, tengo algo que contarte, pero por favor, guárdalo para ti, no se lo digas a nadie. Ese amigo está contando con mi discreción, está contando con que yo soy de fiar en esto de guardar un secreto. Es decir que en ese momento yo adquiero una deuda de fidelidad con ese amigo. Quizás no le debo dinero, quizás él no me debe dinero, pero ya yo le debo fidelidad en cuanto a eso que le estoy prometiendo, que guardaré ese secreto. O pensemos por ejemplo en lo que hacen los papás por los hijos. La inmensa, inmensa mayoría de los papás son muy generosos, muy, muy generosos con sus hijos, entregándoles de su tiempo, entregándoles consejos, recursos, ayuda, cuidado. Pues nadie está diciendo que entonces tengo que reunir unos cuantos millones para decirle a mi papá, mira, aquí te pago todo lo que te debo, ya no te debo nada. Creo que lo razonable es decir, yo les debo gratitud a mis papás. Yo tengo una deuda inmensa de agradecimiento hacia mi papá. Y esa deuda implica en justicia que yo viva como una persona agradecida hacia ese papá. De hecho yo tengo deudas con todos los seres humanos, porque todos los seres humanos pueden esperar de mí el respeto en cuanto seres humanos. Desde su concepción hasta su muerte natural. Tengo una deuda para con ellos. De modo que por ejemplo un aborto voluntario es una terrible injusticia. Así que hoy puede ser un buen día para pensar en esto, para pensar en esas otras deudas que tenemos. Y para descubrir que solo si pagamos esas otras deudas, tendremos una sociedad más justa, en paz y feliz. Gracias. 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 Gracias.